La escalera de carga Aterriza como puedas Aterriza como puedas es drama Soy el doctor Brody de la clínica Mayo Hay una pasajera en el vuelo 209 de Chicago Una niña llamada Lisa Davis que se dirige a Minneapolis Espera que le hagamos un trasplante de corazón Tenemos el órgano preparado Mantenga la reclinada y vigilen constantemente el gota a gota Aterriza como puedas es acción Aterriza como puedas es amor Te quiero Elaine Te quiero Aterriza como puedas es música Aterriza como puedas es baile Nunca habían vivido tan emocionantes sucesos ¿Nunca habías estado con los pilotos? No señor, en toda mi vida he estado en un avión Peter Graves ¿No has visto nunca a un hombre adulto desnudo? Karim Abdul-Jabbar Me llamo Ben Murdoch Y soy piloto de líneas aéreas Leslie Nilser A esa mujer a un hospital ¿A un hospital? ¿Qué es doctor? Un gran edificio lleno de enfermos y a veces no hay camas Lloyd Bridges A ver qué puedes hacer con esto ¿Con esto? ¿Puedo hacerme un sombrero? ¿Una charretera? ¿Una pajarita de papel? Robert Stack Enfrentémonos a los hechos con claridad Pero no existe motivo para alarmarse Julie Haggerty Por cierto, ¿hay alguien entre ustedes que sepa pilotar un avión? ¿Puede pilotar este avión y aterrizarlo? Robert Hayes Eso no me lo dirá usted en serio Muy en serio Si quiere se lo repito Quiero salir de aquí Quiero salir de aquí Cállese, intente dominarse Agávala, por favor, yo cuidaré de ella Quiero salir de aquí Cálmese Vamos, vuelva a su asiento, yo me ocuparé de esto Cálmese, cállmese Domínese Le llaman por teléfono Todo se arreglará Por favor, intente dominarse Cállala, por favor, déjeme a mí Atención, todo el mundo en posición de emergencia La más increíble aventura que jamás ha sido llevada al fin Viene hacia aquí El más grande acontecimiento es Aterriza como puedas La más increíble aventura que jamás ha sido llevada al fin Escríbete al fin